Zapatero a tu zapato, zapatista a la lucha. Miren nada más, se presentó finalmente el proyecto que, bueno, ya no se promociona tanto como alternativo de nación, sino como proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador en el Auditorio Nacional. Un evento que fue, pues, desangelado en comparación con la experiencia previa que se tuvo también en el Auditorio Nacional, de lo mismo, no exactamente de esto, sino de la conformación de Morena, todo este asunto, bla, 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 bla. Bueno, no estuvo tan chingón, ¿no? Porque, bueno, pues, era diferente todo lo que ha pasado entre aquel evento y ese, pues, ha sucedido un chorro de cosas. Pero lo más interesante que tenemos, y por eso empezamos con esto, es que, bueno, el señor Moctezuma, pues, bueno, evidentemente, pues, sí, ya llegó, está haciendo cosas dentro del proyecto de nación, pero de ahí a que sea luchador social, miren, por eso decimos, si un zapatero es bueno, pues, que se dedique a hacer zapatos. Pero de ahí que digamos que el zapatero, pues, también es zapatista, pues, es otro boleto, no es luchador social. Entonces, estar echándole crema a los tacos, pues, ya empieza a ser un poco irrelevante. Lo que necesitamos es nada más saber quiénes son las 200 personas que dicen que son los más grandes especialistas en todo este tema para el proyecto de nación, ya no alternativo. Y que, bueno, pues, evidentemente, pues, sepamos quién es quién. Fíjense nada más que cuando se hizo esta presentación, repartieron diferentes materiales impresos para que los viéramos. Voy a echarme un clavado porque lo deje acá abajo. ¡Ting! Bien, aquí está. Proyecto alternativo de nación. Ejes principales. Morena, la esperanza de México, 2018-2024. Estamos hablando de un proyecto de transición. Es importante que todo el mundo lo tenga en cuenta porque si seguimos abonando con esta idea que Andrés Manuel, todo lo va a cambiar de la noche a la mañana, pues, ya no mames, no mames. O sea, no es un dios, güey. Entonces, ya hay que bajarle un poquito porque es entrar en el juego de la derecha. Si nosotros permitimos que todo el mundo crea que, evidentemente, todo va a cambiar de la noche a la mañana, estamos alimentando a todos los trolls y a todos los bots que dicen que es mesiánico. Entonces, por favor, hay que bajarle de huevitos y decir, es una persona que está haciendo un proyecto y que al final va a ser de transición. Aquí nos dice que todo este proyecto está en una página que se llama www.proyecto18.mx, la cual ya estamos consultando, porque Andrés Manuel tuvo a bien decir que todos tenemos que ver y debatir este proyecto. Es decir, no importa que, bueno, se haya hecho una super talacha de estos grandes especialistas, pone a debate algo que nos parece maravilloso y aplaudimos en el hijo del rayo porque si algo le falta a Morena es democracia. Y entonces, bueno, Andrés Manuel abre la puerta y dice, pues todos a debatirlo. Entonces, sí queremos que lo debatan. Este cuadernillo que repartieron de manera masiva, este, pues, no dice mucho. Hay que entrar realmente a la página de internet y leer todos los documentos que están ahí, que ahí sí de pronto aparece ya proyecto alternativo de nación, ya se empieza a hacer con mucha claridad todo esto. Y, bueno, pues, dicen aquí, bueno, ¿cómo está México hoy? Ya lo sabemos, esto es choro, esto es choro. Después dice aquí, pa, 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 ejes temáticos. De los ejes temáticos nos dicen que Alfonso Romo Garza es el coordinador de este proyecto. La verdad es que a mí esta figura de Alfonso Romo, pues, se me hace así como que nada kiki, güey. Porque el asunto es que este hombre está siendo acusado de que, bueno, pues, tiene nexos con la ultraderecha del Opus Dei. Y, pues, a mí me preocupa, güey. Este qué pedo, este qué trepa de educación, güey. Ojalá que sea combate al dogma y que sea una vida republicana realmente en todas las aulas del país, sean públicas y privadas, porque ya estamos con la madre de tanta pendejada dogmática. Pero, bueno, dicen aquí que la Comisión de Economía y Desarrollo estaba a cargo de Adrián Rodríguez Macedo. Muy bien, se echan aquí un chorote, ¿no? De cuáles son sus bullets de esto. Después dice Comisión de Desarrollo Social, Esteban Moctezuma Barragán. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si va a ser con la firma de Telazteca, pero bueno. Y luego tenemos acá Comisión de Política y Gobierno, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, ella es, bueno. Comisión de Cultura y Valores, Laura Esquivel. ¿Neta? Bueno, en fin, ahí están. Este, interesante, que nosotros aquí vemos cuestiones de forma y que, pues ahora con el tiempo nos hemos dado cuenta que han sido de fondo. Si se hubiera pensado en la posibilidad de que Ricardo Monreal fuera secretario de Gobernación, pues él tendría que haber estado coordinando la Comisión de Política y Gobierno. Pero bueno, no estuvo. The sign is the sign. Después dice aquí, lineamientos generales, legalidad de erradicación de corrupción, pa, 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 pa. Pero en la página 36, pues encontramos un cuadro muy interesante. Todo está a debate. Dijo Andrés Manuel, vamos a debatirlo, vamos a cuestionarlo, vamos a analizarlo. Ojalá que todos tengan los huevitos bien puestos para hacer las cosas como se deben. Y no anden diciendo, ay, no, todo es perfecto. Y así, el propio Andrés Manuel dice, venga, ni debatan, pues debatan, ¿no? Entonces, a ver, digo, no le tenga miedo a la democracia. No hay que ser pejezombie. Hay que ser demócrata y puede ser obradorista. Pero ya, pejezombie, una pinche patada, cabrones, ya no mames. Entonces dice aquí, tabla 2, México en el mundo. ¿Cuál es, estimadísimo Gualdi, el principal lugar o institución que nos va a dar el referente de los reportes de competitividad y desarrollo en México? Guste o no guste, el Inegi. El Inegi. Sí, sin embargo, aquí el reporte es el que hace el Foro Económico Mundial. Ay, güey, esto sí, esto es un poco, hoy también me da un kiki, porque en realidad esto es como ser neoliberal, güey, ¿no? Entonces, encontramos que se ataca el neoliberalismo, pero si yo tomo a uno de los órganos neoliberales por excelencia como el máximo referente de lo que está pasando en México, pues ya estamos cagados, ¿no? Entonces, eso hay que debatirlo, chicos, hay que debatirlo. Después hay otra cosa que también nos interesa, hay muchos temas que hay que debatir, cada uno lo vamos a estar debatiendo en El Hijo del Rayo, y tú tienes que participar y te vamos a dejar tarea para ver si estás leyendo, porque es re fácil poner, ay, no mames, cabrón, no estés denostando el plan alternativo. Léelo, güey, primero lo lees y después opinas, cabrón, por eso estamos haciendo una invitación para que todos lo leamos. ¿Cuál es uno de los puntos que nos interesa que también te pongas bien abusado? Dice en la página 44, el nuevo gobierno democrático respetará siempre el estado de derecho. Lo que hay es estado de cohecho. Muy bien, luego dice, el respeto al derecho a la propiedad privada es uno de los puntos claves de la propuesta, sobre todo lo que se refiere al respeto a la tenencia a la tierra. Ok, 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 vamos a abrir debates. ¿Qué va a pasar con las playas privatizadas? ¿Van a ser privatizadas? ¿Van a regresar a lo que debe de ser? Bien, otro punto que encontramos en la página 44. El nuevo gobierno democrático no será rehén del poder legislativo, el cual se ha convertido en un mercado de favores y chantajes. O sea, es un circo con corrupción. Se reducirá el mínimo indispensable de la cantidad de reformas legales. Es decir, Andrés Manuel no va a mandar reformas en esto. Las que sí vaya a mandar son las que nos interesan, porque a lo mejor Peña podría mandar 50 mil 825, pero a lo mejor Andrés Manuel va a mandar cuatro o va a mandar dos. De estas, ¿de qué son? Necesitamos saber. ¿De qué en chón? Porque fíjense nada más, si nosotros dijéramos que de esas reformas va a ser hacer las contrarreformas a la cuestión energética, pues sería interesantísimo para combatir el gasolinazo, chicos, pero queremos saberlo. Entonces, vamos a dejarles una tarea para invitarlos a hacer este debate democrático al cual Andrés Manuel ha ofertado. Y nosotros en el Hijo del Rayo, pues bien, que le entramos, cabrón. Pues ya lo que queremos es el debate de las ideas. Y que también estemos hablando de la política desde el punto de vista de la filosofía y todo lo que tiene que ver con esto. Porque se habla de valores, por ejemplo, en educación y para la gente joven, pues queremos saber cuáles valores. Entonces, vamos a tratar de investigar más. ¿Qué tal les vamos a dejar a todos? Primero, van a entrar a la página www.proyecto18.mx y van a empezar a leer los temas. Ahí vienen todos desglosados. Muy bien, tarea. Vamos a ver si lo leen. Si no lo leen, no lo leen, no es que leen a lo pendejo. Léanlo. Ahí les va la pregunta. En 2022, el aeropuerto que se está construyendo en Texcoco va a existir o no va a existir con base en el proyecto de nación que está planteando López Obrador. ¿Listo? Go. Ve y averígualo. Contesta abajo de este video y vamos a empezar a debatir las ideas. Poco a poco iremos desmenuzando todo lo que se ha planteado y vamos a ver estos personajes que son tan relevantes, lo que han propuesto. Aunque sí debo de decirles algo, porque es muy llamativo. El artículo 39 de Morena dice que debe haber un consejo consultivo conformado por expertos de la República sobre todos los temas. Muy bien. Muchos consejeros consultivos, la mayoría, todos, no fueron convocados. ¿Para qué chingado está el consejo consultivo en Morena? Bueno, también se lo dejamos a debate a Morena. Por lo pronto, a leer, a debatir, porque hay que construir, un país completamente novedoso, justo y, por supuesto, lleno de paz para que podamos desarrollarnos.